Hola chicos bienvenidos a un nuevo capitulo de GTA V en este momento estamos jugando con Trevor y tenemos dos misiones aca, tenemos la misión que sale con la T o tenemos la misión de las que nos llamaron en el capitulo pasado creo que vamos a hacer la que esta aca mas cerca supongo porque estamos aca osea prefiero hacer la que esta aca al ladito que caminar dos kilómetros para hacer la otra que paso quien They're This 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 State This 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 ¿Por qué te ha evitado hacia el tipo? ¡Ah! ¡Jajaja! Ese tipo tiene la personalidad de Mimi Mimi cada vez que yo le hablo me hace como que Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Uh, ahora mágicamente aparecieron dos motos acá y mi auto desapareció Ok, vamos a Amunition Ok, necesitamos un rifle Con un... ¿La tengo? Ok, esto es lo que necesito Ok, todo bien chicos Todo bien No sé quién vamos a matar pero... Pero necesitamos el francotirador para eso ¿Qué dioses acabo de hacer? Ok 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 No hay problema tengo un francotirador No hay problema tengo un francotirador ¿Vamos a matarlos desde acá? ¿Más arriba? Ok Creo que yo voy a hacer de francotirador Chicos Vamos a hacer de francotirador Ok, me encantan esas secuencias que hacen como de... Ah, pasó un día entero Ok 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 No, pobrecito el perrito Ok ¿Dónde están? Si Si, si te veo Aquí estás Aquí estás Ahí estás Hola Ok Ok, te veo Ok Me siento con el fucking Call of Duty Ok Tengo que encontrar algún... Enemigo O hay uno Hola Kaboom bitch Fuck me Ok, ok Kaboom bitch Kaboom bitch Ok, estuve un poco idiota Estuve un poco idiota Fallé los primeros dos tiros Pero... Déjenme practicar Necesito practicar, chicos No hay problema Ok, no veo a nadie más Uh oh ¿Qué luces? Ok, ok, salud Ok ¿Puedo disparar a esta también? Ok, ok, ok Tenemos que hacer que pase desapercibido todo el asunto Pasen, aquí no hay nadie No hay ningún cadáver ahí Adelante No hay ningún cadáver Ok, adiós Ok Creía que habría visto otra camioneta por allá Ya no, era solo una Ok Boom bitch ¿Quién? 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 Veo uno en el mapa pero no lo veo ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Viva uno en el helicóptero! ¡No te vayas! ¡Un helicóptero! ¡No nos vamos a desprender de las armas! ¡No nos vamos a hacer armas cuando tienen la responsabilidad de la habilidad de la habilidad! ¡Si me golpea al helicóptero! ¡Todos van a saber que estamos aquí! Fuck you, yeah motherfucker Yeah, 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 yeah Lo hice, high five chicos Ok, oopsie, oopsie Ayuda a Ron a asegurar el aeródrome Ok, vamos, 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 vamos Fuck me Fuck you, ok, ok, ok Tenemos que cargarnos de los tipos uno por uno, ahí viene uno Fuck you, fuck you, fuck you ¿Qué más quieres venir a jugar con papi? Ah, tú también Fuck you, ok, ¿Qué más quieres jugar con papi? ¿Qué más quieres venir a jugar con papi? Oh, fuck me Fuck you, fuck you, ok, ¿Qué más quieres pelear? Uh, 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 ok No, no, esto no pone, esto no pone, esto no pone Bitch, ¿Qué más quieres pelear? Hay uno enfrente mío, estoy seguro Oh, 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 oh Ok, 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 tengo casi todo Ve al avión Fuck me, ok, ¿Por dónde? Me voy a dar la vuelta Fuck me, salta avión No te cagas al piso, imbécil Estoy tratando Tratando con toda mi fuerza de entrar al avión Ok, 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 ok Lo logramos, chicos, lo logramos, creo Fuck me Esto no es bueno No le quiero Tú, eh, dejé de moverte Viaja, ñaña, ok Voy a explotar el avión Ah, tengo que subirme en el avión Ok, eso es en mi avión ¡Adiós! ¿Voy a manejar un avión? ¿Voy a manejar un avión? Voy a manejar un avión ¡Ey, bájate de mi avión! ¿Pero cómo carajo despego? ¿Tengo que agarrar velocidad? Ok, dice, cuando haya agarrado velocidad mantén para abajo ¿Cuándo, cuándo, cuándo puedo? ¿Puedo volar ahora? Ok Dice, ayuda al timón con no sé qué carajo ¿Puedes caerte, por favor? El tipo está como que... Ok, vamos a intentar que se sape el tipo ¡Yepi! Ok Uy, 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 uy Ok, ¿qué carajo ahora? Vamos a intentar aprender a manejar esta cosa Ok Los vecinos, los vecinos del norte son vecinos mexicanos Pero, supongo que tienes todo tipo de conexión en Canadá ¿Por qué te acuerdas de esa cosa? Eso es obvio ¿Por qué es obvio? Si te acuerdas de mi antes de que te acuerdas de la nave En un barco Pero, ¿por qué te acuerdas de donde te operas? ¿No te acuerdas de la zona norte de Yankton? ¿Y te acuerdas de la carretera? Oh Sí ¡Vamos! Suelta la carga para acercarlo ¿Qué? 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 ¡No! ¡Casi! ¡Uh! ¿Qué dice? Suelta la carga ¡Uh! Ok, solté la carga ¿Cuántas carcas tengo que soltar? ¡Ah, ya lo hice! Ahora, recuerda Si me golpeas en el airstrip ¡Suscríbete! 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 Tengo que ganar una carrera con Ron hasta el aeródromo Ok, tengo que ganar una carrera a Ron El tipo está muy adelante mío ¡No voy a ganar! Ok, chicos Hay que ganar esta carrera Ok, chicos Tenemos que Tratar de alguna forma Hacer que este avión se Esto no es bueno, chicos Esto no es bueno Tenemos que Aterrizar de alguna u otra forma Y no soy muy bueno aterrizando Ni… No, 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 no… NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO Tengo que intentar aterrizar ¿Cómo a carajo voy a hacer eso? Ok, me fui al carajo, chicos No soy muy bueno aterrizando No soy para nada bueno aterrizando Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno ¡Fuck me! Ok, tengo que aterrizar de alguna forma Si, ahora, si ¡Vamos! ¡Lo hicimos, chicos! ¿Cómo a carajo freno? ¡FREENA! 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 Aaaaaaah Aaaaah No estoy seguro si lo hice perfecto Ok, me estacioné, por lo menos aterrice No estoy seguro que tan bueno sea esto Ok, vamos a intentar que estacionemos de alguna u otra forma Ok, 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 me puedo estacionar por favor Esto no es bueno chicos, esto no es bueno Aaaaaah No estoy seguro si esto sea bueno Ayuda Ayuda Ok chicos, ahora si Casi, casi, casi ¿Lo hicimos? Ok Lo hicimos por fin chicos Dice, mientras tienen que dirigir el avion con RLL Todo bien Ok chicos, eso no me costo 50 intentos para nada Lo hice en la primera No me costo 50 intentos Me costo muchisimo No, no 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 Si hay una cosa que necesitan propiedades en todo San Andreas ¿Puedo comprar aviones? dice las propiedades en beta están igualizadas con un símbolo de la propiedad las tuyas proporcionan ingresos semanales ok, puedo comprar propiedades y me dar ingresos semanales esta genial, puedo comprar un teatro ok, esta genial eso los tres amigos, Juan, José y no alcance a leer una tienda de marihuana puedo comprar una tienda de marihuana no se cuanto costaran pero deben ser muy caras ¿no? si compras este hangar podrás localizar misiones de traficos para Oscar ok, no estoy seguro de si quiero comprar aviones porque soy malisimo, no se que tanto será necesario pero me da cinco mil cinco mil dolares mensuales así que esta muy buena así que vamos a comprar nuestra primera propiedad chicos a ver compramos nuestra primera propiedad bien ajá ajá bueno, eso es la propiedad de nuestra libertad para el mundo, ¿no? eres un americano? man, no lo sabía en cualquier caso va a ser un beneficio para ambos pero la completación es difícil para controlar el mercado ahí tenemos que controlar la demanda aquí tenemos un par de contratos locales para ayudarnos a la ciudad así que este avión está montado con sus envidios un par de contratos 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 un señor white ok chicos, somos dueños del hangar compraste el hangar del aeródromo de Mackenzie Mackenzie el negocio transportará y recogerá armas dentro y fuera de San Andrés recibirá 5000 por cada cargamento terrestre y 7000 por cada cargamento aéreo más una bonificación por un buen trabajo ok entre el avión o el buggy para entregar un cargamento ok o sea, podemos tener trabajo extra pero en este momento no quiero tener trabajo extra pero creo que sí nos da fijo el dinero bueno chicos, entonces ahora sí se me acaba de atrapado mi auto allá ok chicos, vamos a buscar un auto entonces vamos a ir a la siguiente misión déjenme poder la siguiente misión debería ¿qué dice? Trevor ya puede hacer misiones en el tráfico aéreo ok, ya vi eso necesito solo encontrar un auto para poder irme autos autos este fucking pueblo está muerto ok, por fin ya me robé un auto y podemos hacer la siguiente misión que es en este bar es un bar, ¿no? es una especie de... si es un bar el yellow el yellow jack bar o inn o no sé qué es bueno, vamos a entrar hola vengo a hacer una misión vengo a hacer una misión what the fuck ah you're still banned what about these two? whoever wins gets banned oh no 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 Yo te juro, no te sirvare. Mr. Phillips. Ah, ahí está. Sí, Mr. Chang, un placer conocerte. No, soy el traductor de traductor de Mr. Chang. Mr. Chang, ahora. ¡Pfff! ¡El tipo está drogado hasta el culo! Mr. Tao Chong, es un placer conocerte a tu conocimiento. Oh, sí, parece. ¿Qué onda el tipo? ¡Ya! ¡Chino! ¿Por qué? Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips' corporation is serious business. We pay good price. Things work out. We partner. Make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. Ok. Entonces definitivamente construimos, o sea, dirigimos un laboratorio de metanfetamina. O sea, muy breaking bad, muy breaking bad el asunto. Me agrada, me agrada. Me creo todo un señor guay. Chef. We're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. What? They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Ok, entonces, vamos a ir al laboratorio, pero el laboratorio está siendo atacado, atacado por los tipos que recién matamos. No, no, Mr. Chang Sr. es muy específico. He wants a good reliable source of metanfetamina. We will buy from you here and distribute using established networks. Ok. O sea, bien breaking bad, bien breaking bad del asunto. Trevor, we ain't got long. Whoa, 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 whoa. Manor, Chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hola, hermano. Abrazo. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long. El tipo está súper drogado. And it's time, all right. Gentlemen, please. Come check out the storage facilities. Ah, ese es el que cocina. Nice, right? There it is. Ah, jajaja. Ample room inside. Mr. Chang, please, sir. Vamos, tipo. Vuela. I believe I can fly. The tour will recommend shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, Chef. Help me. Ok. Ok, entonces los tipos que matamos recién vienen a cobrar venganza. Bueno, los amigos de los tipos. Así que ahora vamos por ellos, bitches. Vengan por papi. Fuck you. ¿Qué más quiere? Fuck you. ¿Qué más quiere? Fuck you. Fuck you. Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Fuck you. Esto puede explotar, eso puede explotar, ¿no? Esto allá puede explotar. Esto allá. Eso no debería explotar. Eso debería explotar, ¿no? Boom. Ya, 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 ya. ¿Qué más quiere? ¿Dónde están? ¿Qué más quiere? Vengan con papi. Fuck you, bitches. Ok, se me acabó el arma. Fuck you, bitches. No hay algo que pueda explotar por acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Boom, boom. Ya, 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 ya. ¿Qué más quiere? Boom, bitch. Boom, bitch. Que me creo Superman, Chuck Norris. ¿Qué carajo soy yo? De hecho, sí me parezco un poquito a Chuck Norris. Hola, soy Chuck Norris. Oh, 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 oh. Ey, no se metan a mi tienda. Fuera de mi tienda. Deja de mi tienda. No, es que mi tienda es totalmente ilegal. Vendo, vendo puras cosas de gente normal. Metanfetamina, droga, ya saben lo típico. Ese tipo no se ha muerto. Cuando te digo que te mueras, te mueres, ¿ok? Hay un botiquín ahí, hay un botiquín enfrente mío. Pues no quiero cruzar, me da miedo. Ese tipo no quiere salir. ¿Se arrancó el tipo? Ok, voy a agarrar un poquito de armas. Armas, 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 dinero, dinero, gracias. Ok, vamos a ver qué están haciendo los chinos ahí. Hola, chinos. Uh, se congelaron los chinos. the inbound sign the contract, alright. Just ignore the bodies. Uh, uh, uh... Trevor, ¿selmen que vamos a cocinar ese kon gingah? Fuck yeah. Ok. Breaking Bad, bitch. Ok, Nuevo contacto Mr.ietiesien, ok. Cumpluimos con una misión, chicos. Estas eran los tipos que nos van a comprar la metanfetamina. Este es nuestro laboratorio, o era nuestro laboratorio. Ahora vamos a ver si podemos seguir a la siguiente misión, vamos a ver si podemos ocupar este auto ¿Se puede ocupar? ¿Funciona todavía? ¡Funciona todavía! Ok, vamos a centrarnos en el siguiente, eh, aquí está Si es la única misión que podemos hacer Vamos para acá Ok chicos, vamos a llegar a donde Mr. Shang Para que nos compre toda la metanfetamina aquí Siento que en esta cosa como si fuera Breaking Bad Este tipo sería Goose No sé si alguna vez han visto Breaking Bad, pero siento que este chino es como Goose O algo así, ¿no? Hola, volví ¡Gracias! El tipo respondió igual que yo ¿Qué onda ese tipo? ¿Está todo el día drogado o qué? Ok ¡no Esas eres tú Y yo Ahora me dé un cagón ¿Vale No hay unos para ti ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que por que me arruzca? ¿Para qué? ¿Por que? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién quiere hacer eso? Oh, el peor está enojado Uh oh Uh oh Ok, necesariamente no me quieren en este Ok, tenemos que ir a matar a los hermanos O'Neil Me imagino, pero no quiero este auto porque no tiene neumáticos O sea, fíjense, no tiene neumáticos No creo que sea una muy buena idea irse para allá Así que, ah, necesito un auto Hola, qué lindo auto Sería una pena que alguien te lo quisiera robar, ¿no? Sería una pena y... ¡Bájate de tu auto, tipo! Adiós, no ¿Quiere pelear el tipo? Me quería pelear el tipo Me quería robar el auto que le acabo de robar Ok, chicos, vamos en camino a la granja de los hermanos O'Neil Llamada de entrante, ok ¡Elwood O'Neil! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Trevor! ¡It's business! ¡That wide-eyed idiot was mine! ¡It's business, fella! ¿You want to discuss it? We're at the farm Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us Start writing those names on tombstones ¡Oh! Se pasa por estar leyendo ¿Qué mucho de una familia de meth business you got When I'm done? ¡Mmmmm! ¡Uh! Ok, chicos, algo me dice que vamos a matar a todas las familias de Billy ¡Oh, you are going to die! Ok, creo que ya llegamos Ok Bueno, está todas las familias como la típica familia de... de campo Ok Ok El producto es si los tendré que matar ninjamente o si los tendré que matar a todos, a los idiotas y matarlos como Chuck Norris nomas Ok Ok Ah, destruye el laboratorio de Neil, ok, como lo vamos a hacer Ninjamente Ok, como los mato, ninjamente con el francotirador o voy y los mato a los Chuck Norris Ok, creo que lo puedo hacer lentamente desde acá, vamos a planear bien estos chicos para, ok, ok, ok Opsi, opsi Oh, no me han visto, no me han visto, ok, podemos hacerlo desde acá lejitos Ok, donde queda uno Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Hola Opsi, opsi Opsi, opsi Ok, no me vieron, no me vieron, no me vieron Creo que sí me vieron Ah, quédate quieto Quédate quieto Nah, fuck me Ok, ok, uno más, uno más, ven conmigo Uy, vienen todos por acá Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno No tengo, no tengo balas de muchas cosas la verdad Ok, uno por acá, uno menos No, no hay problema, los puedo matar a todos Ok, ok Creo que están dentro de la casa Vamos a hacer ninjamente chicos Ninjamente Uy, puedo explotar eso No, no explota Uh, me vieron, me vieron, me vieron Creo que están dentro de la casa los tipos Vamos a intentar entrar Un botiquín, un botiquín Yipi Ok, creo que están acá dentro los tipos Estoy dentro de la casa chicos, esto no me gusta nada Me siento bastante desprotegido Ok, no hay nadie acá Demonios Ok, están acá en esta habitación, estoy en esta habitación Woo No, no te pongas a cargar ahora hijo de tu mamá No te pongas a cargar ahora Siempre me pasa lo mismo Ya fucking weirdo Get gone Oh, estoy apuntado por ahí Ok chicos, ya me encargue de todos los que estaban arriba Ahora tenemos que bajar Pero imagino que también va a estar lleno de tipos abajo Así que con cuidadito Cuidadito Fuck you Fuck you Ok, el tipo se había rendido pero no confío La verdad ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me estoy seguro de que tengo que hacer Dice para agarrar el bote Ok Uh, tengo que marcar... Voy a quemar todo Ok Ah, me falta un pedacito para acá Me falta un pedacito para acá Voy a quemar la casa entera chicos Vamos a quemar la casa Niah, 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 niah Niah, niah, niah Niah, niah, niah Niah, niah, niah Está muy buena la idea Pensé que solamente iba a matar a todos los tipos Pero me gusta esta idea que tengo que quemar la casa Me encanta Niah, niah Les voy a quemar la casa hijo de sus madres Niah, niah, niah Van a morir tipos Bueno, ya está muerto pero les voy a quemar la casa tipos Ok, voy a ascender un poquito más acá Vamos a hacer un, 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 una, una vueltita por acá Vamos a hacer una vueltita por acá Otra por acá Y otra por acá Ok, ok, ya Ahora vamos a dispararle nomás chicos A la pistola Para que sea más épico Y vamos a ver como dejamos el caos Miren mi caos chicos Miren mi caos Más rápido por favor Más rápido Un poquito más rápido Ok, esto va a tomar un tiempo ¿Cómo están chicos? ¿Qué hicieron hoy día? Ah, interesante Ahora sí Más, más, más Más, más, más Más, más, más ¡Cabum! 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 ¡Cowl died the local explosions! ¡La típica escena de Hollywood! Oigan, tengo que huir nomás Lo logramos chicos Hemos eliminado Jeje ¿Cómo se dice? Hemos eliminado a la competencia Eh, totalmente De forma totalmente transparente No hay ningún problema Huye de la granja, ¿ok? donde quieres que vaya estoy huyendo de la granja estoy yendo mas lejos posible que tan lejos quieres que vaya superada chicos lo logramos antes de chocar oye 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 voy a sacarme de eso de la cara antes de que choque por favor muchas gracias ok entonces la unica misión que queda chicos es la T asi que vamos a hacer la T en este momento para seguir con la misión lo logramos chicos controlamos el mercado de la de la oh 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 de la metanfetamina y ahora vamos a la siguiente misión que creo espero que sea encontrarnos con Michael porque creo que va a ser la parte mas emocionante del juego esa cuando nos encontremos con Michael ah yo creo por fin llegamos a nuestra casita a ver que misión nos trae nuestra casita cariño estoy en casa uy por que se arranca de mi osea si se por que me estoy tratando lo sé lo sé lo sé oops perdón menti menti te puso de idiota que importa oh 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 encontro a Michael que va a pasar ahora deja de pegarle al público tipo el tipo esta loco ok chicos por fin el tipo es un idiota ve al parque de remolques estamos a dos kilómetros ok no oh no entiendo porque vamos a visitar al primo del tipo pero no no se que tan bueno sea venir para aca aqui fue donde matamos a dos tipos y aparte ahora esta lloviendo lo hace un poquito mas tétrico no se guardan los tipos que matamos antes ahora estan haciendo como el funeral el funeral estoy aca coloca las bombas adhesivas en los remolques que bombas adhesivas uh tengo bombas adhesivas ok ah ok tengo que ninjamente poner las bombas y destruir todos los que joder su madre Trevor osea Trevor mato a toda la gente y mas encima osea en primer lugar el tipo se metio a ver dice acercate al remolque apunta con la con la detenida y luego presiona la red para lanzar ok que remolque ah tengo que poner la bomba en ese remolque ok ok una menos ok primero que todo vamos a recapitular chicos Trevor se metio con la novia de uno de los tipos y luego mato toda la fucking familia y ahora que estan haciendo el velorio para las personas que murieron el tipo viene y quiere matar al resto de las personas que no estan muertas hijo de su madre ok vamos a saltarnos ese porque no se como poner esa bomba vamos a rodear un poquito el terreno a ver que otra bomba podemos poner ah esa que esta ahi esa es la que esta ahi no alcanzare a llegar alla? ok ok no se como lo hice pero lo hice la ultima es esa que esta ahi enfrente esa que esta aqui a ver vale lo hice y dice detona las bombas pero tengo que estar lo suficientemente lejos a ver dice detona las bombas voy a acercarme al auto donde llegue y voy a detonar todo el las bombas necesito estar lo suficientemente lejos para que no me maten a mi porque imagino que cuando detone las bombas va a explotar todo va a fucking un tipo ahi no 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 me voy a dar la vuelta okey 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 imagino que tengo que regresar al auto de donde vine y GABOOM explota todo primero me voy a acercar aca por si acaso y ahora chicos contemplen esto 1,2,3 KABOOM KABOOM Karroaros oh ese tipo me quiere matar ups, vamonos adiosito adiosin chicos perdon por haber matado a toda su familia ok chicos ok chicos hemos destrozado a toda la familia hemos dejado todos nuestros asuntos pendientes listos y ahora chicos tenemos que deja de hablar por favor estoy hablando ahora chicos tenemos que ok voy a pausar el juego para que me dejen hablar ok ahora chicos tenemos que ir a los santos porque vamos a encontrarnos por fin con a con mike o con michael vamos a encontrarnos con michael y por fin trevor y michael se van a juntar y no se que va a pasar no se si se van a enojar no se si se van a matar entre si o van a pelear o que se yo pero eso lo vamos a ver en el siguiente capitulo chicos espero que les haya gustado este capitulo denle me gusta a este video si les gusta que suba gta y si este video llega a los 50 mil me gusta seria genialisimo porque ya saben que me ayuda muchisimo nada chicos los quiero mucho nos vemos en el siguiente capitulo que va a estar muy emocionante porque vamos a encontrarnos ehh michael y trevor a ver a ver que pasa ahi nada chicos nos vemos bye bye vamos 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 ok me mareo un poco cuando me pongo a ver como todo el juego en general me mareo fuck me no 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 no